Hola, en este nuevo video les voy a explicar cómo encontrar y de n para este sistema dado. Es un sistema LTI cuya respuesta al impulso hdn está dada por esta ecuación o esta fórmula y cuya entrada xdn está dada por esta ecuación o esta fórmula. En este caso, como siempre, y de n va a ser igual a la convolución entre xdn y hdn. En este caso vamos a encontrar unos valores de superposición entre los cuales vamos a aplicar unas propiedades de sumatoria. Voy a escribir aquí antes de continuar la propiedad de la sumatoria, una fórmula de sumatoria que es la que vamos a utilizar sobre todo. Vamos a utilizar esta, la cual me dice que la sumatoria desde i igual m hasta n de k es igual a n menos m más 1 por k, donde k es una constante, y también vamos a utilizar la siguiente, que es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de k es igual a k por n. Listo, entonces nuestro primer paso va a ser graficar tanto xdn como hdn. Bueno, ya teniendo graficar tanto xdn como hdn, vamos a proceder a calcular ydn, que es igual a xdn convolucionado con hdn. Para ello voy a utilizar la forma del video anterior, el cual les recomiendo justo aquí en la parte de arriba, están viendo que sale en enlace para el video, voy a utilizar un calcante. Entonces voy a proceder a graficar a mano tanto xdn como hdn, a calcar y hacer el procedimiento. Bueno, para iniciar vamos a graficar las dos señales, tanto xdn como hdn. Recuerden que las vamos a pasar al dominio de k, o simplemente cambiar la n por la k. Vamos a tomar hdn, la vamos a calcar y la vamos a invertir para encontrar hd-k. Recordemos, aquí está el punto 4 y aquí está el punto 15. Va a ser dos puntos importantes para tener en cuenta. La invertimos. Tengo acá mi punto de referencia con respecto a la inversión. y el que estaba en 4 va a pasar a llamarse menos 4. Voy a dibujarlo aquí un poco más abajo para no confundirnos. Menos 4. Y el que estaba en 15, es este punto que estaba acá, ahora lo vamos a llamar menos 15. Entonces yo tengo ya aquí mi señal, hd-k. La voy a mover hacia la derecha una cantidad de unidades n. Va a ser un valor muy grande. Y cuando yo despase esto hacia la izquierda, n unidades, que no sé exactamente cuántas son, son muchas. Ojo, el 4 va a pasar a ser n-4 y el 15 va a pasar a ser n-15. Ahora sí, voy a empezar a hacer mi superposición de las señales. La traigo desde menos infinito, la voy moviendo, menos 1, menos 2, 0, 1, 2, 3, 4. Seguimos moviéndola hacia la derecha sin problema porque aún no tengo superposición. Pero justo cuando llegamos a 7, aquí, a 7, nos damos cuenta que ya empieza a existir una superposición acá. Eso me va a dar mi primer intervalo. N mayor o igual a 7. Ahora, ¿hasta dónde? Aquí sumo una señal. Si lo muevo ya, tengo una superposición de dos señales. Hacia adelante, tres señales, cuatro señales, cinco señales. Y si nos damos cuenta, cada vez estamos aumentando. ¿Hasta dónde? Hasta 11. N menor o igual a 11. Este va a ser el intervalo 1. ¿Qué voy a tener en este intervalo? Voy a obtener la sumatoria de la multiplicación de x de k por h de n menos k. ¿Desde dónde? ¿Dónde empieza la sumatoria? Fijémonos que la sumatoria empieza justo en 3 y termina en n menos 4. Termina entonces desde k igual 3 hasta n menos 4. Voy sumando hasta donde llegue acá. Listo. Seguimos con el intervalo 12. Si nos damos cuenta, vamos a tener el intervalo 2. N mayor o igual a 12. Y aquí la cantidad de multiplicaciones que voy a obtener siempre van a ser 6. Siempre van a ser las mismas señales. 6. ¿Desde dónde? Desde 12. Y yo empiezo a mover hacia adelante hasta acá. ¿Qué me está marcando aquí? 18. Entonces, el intervalo va hasta 18. ¿Qué es lo que voy a sumar ahí? Sencillo. Voy a sumar todos los valores desde k igual 3. porque es justo aquí, en k igual 3, donde tengo valores, hasta 8. ¿De quién? De x de k por h de n menos k. Listo. Continúo. Si lo muevo un valor hacia la derecha, es decir, cuando vale 19, para sacar mi tercer intervalo, entonces, desde la n, mayor o igual a 19, ¿hasta dónde? Si nos damos cuenta, aquí cada vez, vamos ahora disminuyendo la cantidad de intervalos. Aquí vamos a sumar 5, si lo muevo hacia allá, sumamos 4, 3, 2, 1, hasta que ya no exista ninguno. Aquí ya la superposición es 0. Entonces, el último punto que me da es este. Fíjense que la n vale 23. Menor o igual a 23. Aquí debemos tener en cuenta cuáles son los límites de mi sumatoria. Entonces, ¿yo qué voy a ir sumando? Fíjense que mi multiplicación, o mi sumatoria, empieza aquí. Desde n menos 15, acá igual n menos 15, ¿hasta dónde? Todos mis valores siempre van a terminar en 8. En 8. ¿De quién? De x de k por h de n menos k. En este tipo de señal, como h de n o h de k, siempre va a valer 1. Y esto siempre va a valer 1. Entonces, estas multiplicaciones de acá va a ser 1 siempre. Esto. va a ser 1 siempre. Y esta va a ser 1 siempre. Entonces, tengo intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3. Ahora vamos a calcular los resultados de las sumatorias en estos 3 intervalos para poder encontrar un valor de y de n. de y de n. Bueno, como acabamos de ver, tenemos en total 3 intervalos. El primer intervalo, cuando la n es menor o igual a 11 y mayor o igual a 7 y de aquí teníamos que y de n era igual a la sumatoria desde k igual 3 hasta n-4 de 1. Y el resultado, utilizando esta propiedad, va a ser igual n es el límite de arriba, o sea, n-4 menos el límite de abajo, menos 3 más 1. y esto debe ser igual a n menos 6. Esto para el intervalo 1. Vamos con el intervalo 2. El intervalo 2 vamos a cambiar de color para que sea más fácil. El intervalo 2 estaba cuando la n era menor o igual a 18 pero mayor o igual a 12. Entonces teníamos que y de n era igual a la sumatoria desde k igual 3 hasta 8 de 1. Lo mismo. Utilizando esta propiedad voy a calcular el valor. Y tengo que es 8 menos 3 más 1 y esto me va a dar 6. Este va a ser el intervalo número 2. Vamos con el intervalo número 3. El intervalo número 3 lo teníamos desde n menor o igual a 23 mayor o igual a 13. entonces de aquí yo puedo obtener y de n obtenemos y de n igual a la sumatoria desde donde desde k igual n menos 15 hasta 8 de 1 y esto va a ser igual 8 menos n menos 15 más 1 aplicando propiedad distributiva acá del menos tendríamos que esto es 8 menos n más 15 más 1 entonces esto me va a dar 8 más 15 23 más 1 24 24 menos n y este va a ser mi intervalo número 3 ahora construyendo una señal o una respuesta tengo que y de n es igual a n menos 6 cuando la n es menor o igual a 11 mayor o igual a 7 tengo que es 6 cuando la n es menor o igual a 18 mayor o igual a 12 y tengo que es 24 menos n cuando la n es menor o igual a 23 y menor o igual a 13 y va a ser 0 para otro valor bueno lo que si les queda tarea es graficar esta señal la señal de salida y de n se despide nuevamente diego origami no olviden darle like al video suscribirse al canal y comentar no olviden de darle like i y no olviden de darle like so no olviden de darle like